Y más de 300 ciudadanos extranjeros indocumentados han sido intervenidos este fin de semana en el distrito de Surquillo. Atención, la Policía Nacional informó que varios de ellos portaban armas. Ellos fueron llevados a la División de Extranjería. Un operativo policial realizado en Surquillo ha permitido identificar a una gran cantidad de ciudadanos extranjeros indocumentados. Lamentablemente hay ciudadanos que han venido a delinquir y esa es la realidad, no solamente de varios países, incluso también organizaciones criminales. Con el fin de acabar con la delincuencia, la Policía Nacional, en conjunto con la Municipalidad de Surquillo, realizó diversas intervenciones en zonas denominadas peligrosas del distrito y ubicó a extranjeros que no contaban con la documentación en regla. Nosotros tenemos más de 16.000 ciudadanos extranjeros en el distrito y de ellos queremos identificar a los documentados y a los no documentados para que de un trabajo en conjunto se pueda prevenir la delincuencia en el distrito. Lamentablemente las incidencias delictivas son mayormente con ciudadanos extranjeros. La policía informó que aquellos ciudadanos que permanezcan en el país de forma irregular serán trasladados por las autoridades a la División de Extranjería de la Institución. Nosotros tenemos hasta ahorita 375 personas intervenidas. Estamos acá con la extranjería de la Policía Nacional, estamos con la Dirección de Criminalística para levantar huellas y también con la Dirección de Investigación Criminal. Durante la operación se detectó que algunos intervenidos contaban con armas de fuego entre sus pertenencias. Ellos serán puestos a disposición del Ministerio Público para que se realicen las respectivas investigaciones.